¡Suscríbete! ¿Qué demonios le pasaron en la cara? ¡Santo Dios! Bueno... Ares, ¿tú no tienes redes sociales, no? Eh... No, no... ¿Qué pasa? Hace así. Ah, gracias. Eh... ¿Me dejas ver el pulgarcito? Eh... Claro... Cambia de emoción, porque esto duele. Aquí lo tengo. Perdona. Todo es una conspiración. ¿Por qué me habéis llamado? Ahora... Ahora que estamos haciendo la entrevista, no lo sé, realmente. ¿Quieres saber mucho de mí, no? Eh... Sí. ¿Para quién trabajas? Para Vodafone. Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? No es un micro, es un ping del programa. ¿Para qué canal es esto? Es Vodafone. Ajá. Ahora lo entiendo todo. Y el FBI. Ahora lo entiendo todo. Eh... Carlos, cuéntanos. ¿Por qué no tienes redes sociales? ¿Por qué no tienes redes sociales? ¿Te gustaría saberlo? Sí. Aarón, fan incómodo de Areces. Carlos. Sí. Me encanta toda tu carrera. Ya. Eh... Sí. Me encantaría que me... Si me puedes enseñar tu colección de cómics. Sería un placer para mí, pero una cosa tranquila de... ¿Qué horas? No, es temprano. Nos quedan como dos horas de entrevista. No, no, no. Tenía que hacer una... Perdón, un momento. ¿Me está sonando el móvil? No, no, si lo tienes en vivo... Ah... ¿Quién es? ¿Tu madre? ¿A quién te estás tirando? ¡Mamá! ¡Dime la verdad! ¡Mamá! ¡Dime la verdad! Fuente el aplauso para Carlos Areces.